Y en Esa Hualcóyotl, Estado de México, choferes y concesionarios de la Ruta 40 aceptaron pagar una indemnización a la familia de Valeria, la menor de edad que fue agredida sexualmente y asesinada por uno de sus conductores, que luego, como usted recordará, murió en la cárcel. Las autoridades ya verificaron 200 de las 360 peceras, solamente 35 cumplen con los requisitos que obliga la ley. 35 de 200. De 200. La unidad que abordó Valeria tenía 26 años de servicio, por supuesto no contaba con seguro. ¡Gracias!